Se estima que solo el 50% de los motociclistas utilizan casco de seguridad, algo que pone en riesgo la vida de quienes no lo hacen. Se ha comprobado que los cascos reducen un 70% los riesgos de lesiones cerebrales como traumatismos, fractura de cráneo y hasta la muerte. La seguridad de uno mismo, eso es lo que cuenta. El casco, aparte para evitar las infracciones, ¿Por qué es infracción no traerlo? ¿Qué riesgos hay en casco? El riesgo es máximo. Pues sí, es muy importante usarlo para evitar los accidentes. Es fatal si no uno usa el casco. Y los que no lo usan, pues no sé por qué no tienen, o se les olvidará de repente, no sé. El riesgo incrementa cuando los acompañantes no portan casco, principalmente si son menores de edad. Algún golpe o mal golpe en la cabeza, en el cerebro, pues hasta ahí llegamos. Entonces, pues sí, les recomiendo mucho siempre usar su casco, que es una protección que nos va a salvar la vida, como habíamos hablado. Las multas para quienes no porten casco al conducir una motocicleta pueden ir de los 200 a los 700 pesos. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa. ¡Gracias! 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 Gracias.